Hola, ¿qué tal estáis? Soy Mily, vamos a divertirnos un rato con el Mario Kart. Vamos para allá, vamos a ponernos en 200. Vamos a ver, me falta por probar el Kamek. Vamos a poner la floruga con estas y esto, venga. Vamos a poner la segunda, no, la copa helicóptero, que esta sí que la... La hemos jugado, copa helicóptero, yo creo que esta sí que la jugué yo, la verdad. Creo que sí, que no la jugó nadie por mí. Así que vamos a ver qué tal se nos da en esta ocasión, a ver si conseguimos esa copita de oro que no tenemos todavía conseguida. Sidney sin pausa. Oye, oye, mola. Vamos para allá, primera carrera. ¡Oh! ¡Qué mal! Empezamos mal. ¡Eh! ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Cómo me caigo ahí? Vale, de 12. Pues nada, empezamos bastante mal. No hay que engañar a nadie. Que le golpeamos ahí a alguien. Entiendo que después cambiará el recorrido. Venga, ya. ¡Qué mala suerte, tío! Me han dado ahí de mala manera. Ese cabrón zoncito rojo. Nos llevamos ahí a bousitos. No, es hacia el otro lado. Vamos terceros. Vamos a ver, segundo. Nos ponemos primeros. Estamos aún en la segunda vuelta, ¿eh? Tiro el turbo porque pensaba que me quedaba fuera, si no. Y no quiero que me vuelva a pasar. Un caparazón rojo. ¿Qué pasó de mí? No sé por qué. La verdad es que ahí me he librado. Ahí va. Me pongo primero. Derrapó. El bous derrapó muchísimo mejor que yo, ¿eh? Ay, ahí derrapé fatal. No. Cuarto. No me lo puedo creer. Cuarto al final. Qué mal lo hice, tío. Qué rabia. Qué rabia, la verdad. Porque iba bastante bien ahí, primero o segundo. Y al final quedar cuarto me frustra, ¿eh? En este caso. La verdad. No os voy a engañar. Que me frustra. Vamos a ver. Cuarto, cuarto, cuarto. A ver si salgo bien en esta. Bien. Me está gustando menos la floruga de lo que recordaba, ¿eh? Uy, me he librado ahí por poquito. En la anterior carrera yo creo que no cogí apenas monedas. Y eso se nota. Muchísimo. No vengáis a por mí. Los pingüinitos típicos de Mario. Que siempre todo el mundo trolea con ellos. No de Mario Kart, sino del juego desde el Super Mario 64. Joder, macho. Qué mal derrapado. No. Me lo he comido. Lo estaba viendo. Lo peor es que lo estaba viendo. Estoy derrapando fatal, ¿eh? Vamos. Allá vamos. Uf, que casi me quito. Casi no me deja, ¿eh? Hacer eso. Y este Mario Peach Felina, perdón. Mario Felina, iba a decir. No me llama a mí mucho el juego en el Super Mario Wonder que ha salido ahora. Me he frenado. No, le da nadie, tío. Me he frenado ahí por si se me acercaban y le daba alguno. Pero ninguno se ha venido para atrás conmigo. Seguido. No. Bien. Vamos, vamos. Segundo, segundo, segundo. No. No. En la línea de meta no me lo puedo creer, tío. Sexto. Sexto. Vaya ruina, tío. Ay, qué rabia. Sexto, tío. Vaya... Vaya mierda, ¿eh? Siguiente carrera. Vamos a ver, vamos a ver. Porque esto es incredible, man. Barranco champiñón. No sé de qué voy en la clasificación. La verdad es que estaba viendo aquí una cosa en la tablet. Una notificación. No salgo con turbo. Ya empezamos mal. Ahí la vamos. Vamos a seguir por aquí. Venga, venga. ¿Cómo me caigo aquí de esas maneras, tío? Voy tan mal que me tienen que dar turbos todo el rato. Nah, tío. Justo lanzan un cabarazoncito. Octavo, ¿eh? ¿Pero qué estoy haciendo mal? ¿Qué voto? Que estoy votando mucho, ¿eh? ¿Me tienen que redirigir? Aquí ir a darle a saco. Me pongo tercero. No me ha servido de nada meterme por ahí. A ver si aquí escojo bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy tan mal? Dame algo bueno. Un cabarazoncito rojo. Uf, segundo. Segundito. Vamos para allá. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Vale. 28 puntos. Voy cuarto. Voy cuarto, pero muy lejos de poder quedar primero, creo yo. Bastante lejitos. Me parece a mí. Cielos helados. Creo que es imposible que quede primero. Pero al menos quedar un segundo estaría bastante bien. Este circuito sí que... Este campeonato sí que lo he corrido antes. He sido yo el que he corrido esto. Creo que ha sido el único que había corrido. No estoy logrando hacer los saltos bien. Bien. Vamos a coger aquí uno. Una estrellita estaría espectacular. Qué locura de carrera, chavales. Cómo... No. Mierda. Y aún encima lanzo mal el caparazoncito. Solo tres monedas. Eso me va a arrastrar. Me he conseguido ahí... Objeto. Quedar... Primero me ayudaría un poquito. No, me lo puedo creerme. Tiene que dar el caparazoncito verde. En serio. No veo... No veo bien. Dale antes. Dale antes. Ah, segundo, tío. Qué rabia ese segundo. Puesto me va a llevar hasta... Quedarme en la misma posición. El primer puesto me hubiese dado tres puntos más que sería quedar tercero. Pero bueno. Hasta aquí puedo leer. La verdad es que empecé muy mal. No ha sido una buena carrerita para... Un buen torneo para mí. Pero bueno. No nos vamos a quejar. Era sobre todo por enseñar los circuitos nuevos. Nuevos. Relativos. Ya sabéis. Vale. Hemos quedado cuartos. Así que... Cosas que pasan. Esta copa... Turbo. Infinito. Creo que se llama o algo así. No me acuerdo. No ha sido... Muy buena para mí. Pero bueno. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falleis. No me falleis. No me falleis. No me falleis.